Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, ex chiles y al loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, ex chiles y al loco Bailando Si señor, el techo se sabe, yeah, yeah, yeah Si señor, una tentación, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, zona de la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, es silencio largo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, es silencio largo Bailando Si señor, por una tentación, yeah, yeah, yeah Si señor, una en canción, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, zona de la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, es silencio largo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, es silencio largo Bailando 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 Amigos, adiós, adiós, es silencio largo 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 La 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 la